La cultura es la única capaz de reencontrar a los pueblos con sí mismos y lograr la ascensión a lo más alto de lo humano. Como Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja, seguimos propagando la cultura y lo hacemos de la mano de nuestros artistas y gestores culturales, quienes trabajan incansablemente para seguir impulsando el arte y la cultura en sus diferentes manifestaciones. En esta primera edición y dentro de una convocatoria pública y un proceso transparente de selección, varios cantantes lojanos nos deleitarán con su gran talento. Hoy, a través del Fondo para la Difusión de Interpretaciones Musicales y dentro de la categoría Música Lujana de Cualquier Género y Época, nos complace en presentar al destacado músico y cantautor Jonathan Betancourt. Hola, soy Jonathan Betancourt, me dicen Yona. Soy cantante y baterista de la ciudad de aquí de Loja. Actualmente pertenezco a Yaguarsónicos y bueno, he tenido la oportunidad de acompañar a muchos artistas ecuatorianos y locales. Empecé desde muy pequeño, recibí clases de canto con la maestra Estela Betancourt y pues también clases de batería con el maestro Fabián Gutiérrez. El camino ha sido muy bonito, ha sido muy gratificante poder compartir y componer canciones que con mucho gusto presentamos para ustedes en este día. Así que un abrazo a todos y que disfruten. Trato de pensar ¿Qué sería de mi vida Sin tu amor Intento imaginar El olor de tu fragancia Al amanecer Hoy quiero detener Por un minuto el mundo Y que la eternidad Nos atrape en un segundo Hoy quiero amarte un poco más Quiero una estrella Quiero una estrella regalarte Contigo yo Siempre hay que darme Y pintar sobre tu piel La más dulce melodía Corazón Trato de inventar Trato de inventar Un arco iris con colores Diferentes 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 Y quiero asimilar Porque al mirarte Porque al mirarte se aceleran Mis latidos Mis latidos Hoy 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 Y quiero amarte un poco más Quiero una estrella Quiero una estrella regalarte Contigo yo Siempre hay que darme Siempre hay que darme Y pintar sobre tu piel Oh, pintar sobre tu piel La más dulce melodía Corazón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.